Yo creo que el desarrollo del partido por ahí fue bueno, los primeros 20, 25 minutos propusimos bastante, éramos merecedor de un gol, pero no venía, no venía, no se podía concretar, pero gracias a Dios cuando se pudo ya se empezó a jugar con otro punto de vista, o sea que relativamente se trató mejor la pelota, la consigna mía siempre es la de meter uno y si se puede seguir consiguiéndolo, mi consigna es la de salir a buscar siempre, no detenerse, respetando al rival, proponer seguir saliendo, ellos nunca se replegaban atrás y eso es algo que siempre digo, cuando más atacas está más lejano la pelota de tu arco. Sí, muy contento a lo personal, muy contento por el rendimiento, por el rendimiento mío, también los compañeros, creo que no solo yo, creo que el equipo se portó y nadie quiere seguir por este camino. Claro, creo que está en que hay mucho compañerismo acá, que corremos para un objetivo, hay un equipo sólido donde terminan todos juntos un partido y creo que así sacamos estos resultados que son difíciles y a veces con amplia ventaja.